El auténtico y original, Junker, DJ Quieres perreo y nadie la puede parar A la caja y nadie la puede frenar Quieres perreo y nadie la podrá parar A mis papas este a casi eh, Cosimo y abusivos Esta loca me viene a ti a mi bebeo adictivo Con palo para ser que, lo que es muy sencillo Te pa' que du'a llevas ti con calzoncillo, calzoncillo y yo Te pa' que du'a llevas ti con calzoncillo y yo Te pa' que du'a llevas ti con calzoncillo y yo Te pa' que du'a llevas ti con calzoncillo y yo Te pa' que du'a llevas ti con calzoncillo y yo Te a la gentilla te duela para allá Y para para atrás de esa nalla Se acuerde todo sepura y ya estoy para detrás No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas 6, 4 y pa, cancha opla, 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 pa, Los paques me llebran El auténtico y original ¿Cómo estudias los maleantes del estilo?